Ah Acu, ha faltado otra vez? Con voto, vamos Monqui, vamos tu copina Pero no te has puesto con la bicicleta? Ostia, empezamos bien Si te hubiera puesto con la bicicleta no me vea colega Uy yo ya como un pejado Yo me he caído también ¡Hostia! ¡Vamos otra vez! ¡Muy tu cupina va ganando! ¿Eso que es? ¡Vamos, vamos! Ya me he caído ¡Uy! ¡Vamos, vamos! No, ya me he caído otra vez Es complicado tío Es que hay que coger un poquito de carrerilla ¡Vaya padre! Es verdad tío ¡No, hombre! ¿Quién está abajo de la moto? ¡Vamos! ¡Ves que no llego! ¡Me he caído para el lado tío! Ahora nos han puesto ya adelante ¡Pues yo no das que no salto tío! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Qué ganas de la maestresa! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Pues ya me adelantan! ¡Primero fui yo! ¡Hostia! ¡El monkey! ¡Sí! ¡Está sorprendido! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Ahora hay que volver para atrás! ¿Esto es la misma siempre o qué? ¿Esto son dos o tres fuertes que da? ¡Sí! ¡Iguales, no! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí hay que ser! ¡Dónde está el más cuidado de la maja! ¡Dónde está el otro bufis complicado, eh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡El monkey se ha comido los coches! ¡Monkey! ¿Tú vas con más tú primero? ¡Sí! ¡Voy primero de ellos! ¡Hostia! ¡Me he partido los huevos, tío! ¡¿Qué haces?! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos, chavales! ¡Una mierda para mí! ¡Otra vez me he caído para abajo! ¡Oh! ¡Hostia! Es que hay que caer, ¿no? ¡Es complicado! ¡Vengo en la puta! ¡Vamos! ¡Si el tren no llega! ¡Y si la acelera, no te pasa! ¡Y yo! Yo por los autobuses me caigo ¡Sumo estreso! ¡Vamos, Dufina! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta para ti! ¡Sentido contrario! ¿Qué haces? ¿Por qué me pone sentido contrario? ¡Hostia! ¡Me he caído, tío! ¿Por qué me pone sentido contrario? ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, otro fallo ha dado esto! ¡Venga, otro me ha puesto aquí, tío! ¡Pues ahora voy al revés! ¡Bien! ¡Yo ya salto por aquí! ¡El truco está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Donde están los coches del final! ¡Tienes que chocar contra el muro! ¡Sí! ¡Y ponés las ruedas así! ¡Como un caballito! ¡Como un caballito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una mierda para mí! ¡Otro me he matado, tío! Bueno, podía haber dicho antes, no cuando había terminado la carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es que me acabo de esperar ahora, eh! ¡Tu cupina! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues yo voy aquí todavía, si yo me he salido aquí veinte veces! ¡Uy, uy, uy! ¡Y nosotros también! ¡Vamos, vamos! ¡Ya no voy muy lejos de ti! ¡Qué pasa si estamos aquí pegados! ¡Me he caído cuarenta veces! ¡Vamos! ¡Ese soy yo el que tú has pegado! ¡Ahora estoy viendo al Komatsu! Acabo de saltar. Acabo de saltar ahora mismo. ¡Y una mierda para mí que me caigo! ¡No! ¡Me he caído, tío! ¡Hasta el monge ahí pegado a mí! ¡Claro que estoy pegado, tío! ¡Hostia! ¡Mira que me he caído para abajo solo, mingos! ¡Vamos! ¡Va a ganar Komatsu! ¡Sí! ¡Llevo aquí un rato saltando tolo! ¡Ah! ¡Pero nos llevas una huerta, ¿no? ¡Pues ni idea! ¡Yo qué sé! ¡Esto está loco! ¡Otra huerta me queda a mí! ¡Hostia! ¡Se ha suicidado al amigo, pero...! ¡Ah! ¡Entonces si le queda una huerta! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Si nos queda una huerta a mí, yo quedaba una ahora también! ¡Son tres, creo, ¿no? ¡Tres huertas dos! ¡Es que...! ¡Yo voy por el autobús esta hora! ¡Ah, nada! ¡Ah, yo voy por la pared otra vez! ¡Yo cuesta, cuesta, cuesta! ¡Vuelta dos! ¡Vuelta tercera! ¡Me queda una huerta mía ahora! ¡¿Qué haces?! ¡Otra vez me ha puesto atrás! ¡No, eh, tío! ¿Pero qué le pasa a él? ¡A mí me dije nada de la huerta! ¡Y yo vi para atrás! ¡Me haces ir para atrás, tío! ¡Yo no entiendo esto, tío! ¡El mongey gana la carrera! ¡Ya verás! ¡Vamos, eh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡De la de... 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 ¡Toma! ¡¿Quién más delantería?! ¡Ahí, ahí! ¡Yo mira cómo la habéis pillado por aquella, ¿eh, chavales? ¡Ah, no! ¡Vamoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que esto ya no sé yo cuántas vueltas tiene esto, tío ¡Y yo me acabo de partir los huevos otra vez! ¡Vueltas de tres de tres meses dice a mí! ¡Pues todavía más bien! Es que yo quiero que cada vez... Sí, sentido contrario me dice ahora ¡Hostia! ¿Vas a ver que cae abajo al suelo o qué? ¡No, no, no! ¡El circuito es por aquí! ¿Entonces? ¡Que lo digo yo! ¡Si yo ya he dado ya 10 vueltas por lo menos! ¡¿Qué haces?! ¡Esto es para cagarte, tío! A mí igual... A mí me pone el segundo, ¿eh? A mí me pone el primero, pero... Yo no sé a dónde está la meta ¡Todo está todo bien! Pero porque esto será el... Es que si os dais cuenta son tres actos nada más, ¿eh? ¡Pero vamos a ver! ¡Pero si yo he dado ya 10 vueltas! ¿Cuántas vueltas son? ¡Bien! Porque a mí me está esperando a que gane yo o algo ¡Amajina esto! ¡Oh, mierda! A mí es el golpe... El toque final es abajo o algo, ¿eh? No, no, no... A mí me sale todavía aquí arriba ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ya le hemos cogido el truquillo este, eh! ¡Ah, está! ¡Ya he visto la meta! ¡Ya he visto la meta! ¡Ya he visto la meta! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, venga! ¡Yo le estás pagulando! ¡Me acabo de matar, tío! ¡Otra vez! ¡A mí ya me han metido para acá! ¡Otra vez, tío! ¡Ya con la carrerilla, tío! ¡Que me mato ahí! ¡Vamos! ¡Última vuelta! ¡Ya está! ¡Ahí está la meta! ¡No! ¡Hostia! ¡Haz de vamos, honguí! ¿Me estás viendo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí ya ha llegado! ¡Ya ha ganado! ¡Aleluya! ¡Cuántas vueltas he dado! ¡Haz de por lo menos seis! ¡Ahí! ¡A mí me queda un sirio! ¡Y en Tucupina! ¡Ahí está en Tucupina! ¡Si has terminado ya! ¡Olé! ¡Adote cuánto nos queda! ¡Pues ni idea! ¡En Tucupina va con la moto verde que no vea! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Tucupina es un campeón también! ¡El Ale! ¡Y dónde está Edmongui! ¡No es Edmongui! ¡Edmongui está más perdido el barco del arroz! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡O me queda una huerta! ¡Aquí me caigo! ¡Ahora que te ha puesto el 3 de 3, ¿no? ¡Sí! ¡Viva el Ponki! ¡Viva el Ponki! ¡Viva el Ponki! ¡Viva el Ponki! ¡Vamos Ponki! ¡Ah! ¡Ya me ha puesto la meta! ¡La meta! ¡La meta! ¡Ahora! ¡Donde va para allá! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ponki! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La calle encima de los árboles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tienes tu cupina para atrás! ¡Toma ya! ¡Yo para atrás, ¿no? ¡Yo muy bien, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video.